Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Alive, yo soy Nick Melo, yo soy Paul Machin, acá Search, que más gente, cómo van, cómo van las invitaciones para que se suscriban, obviamente en Animal, analizando y reaccionando lo más importante de la música, bueno, ya hicimos la reacción en la primera parte de esta Bizarra Music Sessions, la vamos a dividir en las cinco partes, es un EP básicamente. Bueno, pues para que sepan, estamos reaccionando como nosotros de chorro, o sea, seguido, acabamos de terminar la otra, solo que lo quisimos dividir en cinco videos, como para darle a cada parte la atención que corresponde y merece, entonces vamos aquí con la segunda parte de la Bizarra Music Sessions número 57, llamada Toy en el Mike, que empezamos con la ratica. Bizarraat. 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 Bizarraatica, Milo. Sí, es Milo, mira el pein ahí. ¿Y todo va a ser animado? Bueno, miren que aquí vuelve a el Bizarraap Oldie, o sea, el azul y el espacio de antes, interesante ahí eso. Lo de las ratas, ya lo había usado Bizarraap, ¿no? Sí, lo había usado peso, peso, más, más. Con las promes, aquí ya vemos concepto, pues. Y acá darle un shoutout, que me gustaría volver a dar el título para darle el shoutout a la animadora detrás de esto, todavía no lo dice, que creo que es una chica y que ya ha hecho varias cosas de BFX, tanto con Bizarraap como con la industria argentina, que es una chica talentosísima, que seguramente más adelante veremos el crédito, pero para que le echen un ojo y la sigan, porque de verdad es top notch. Ok, ese no es el as, pero tú ya lo siempre, vida mala no tiente, pero tú ya otro plan. El peso de miñera y en el barrio de colgantes, por eso no hay espacio para la chain de diamantes. Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico, por eso conozco más rastreros que cantantes. Apenas tengo 16, pero sé bien que los momentos más felices que pasen nada tienen que ver con plata. Hoy escribo esto en otro vuelo, pero aún no vi del suelo y menos jugar en pata. Qué locura. Increíble. Buen momento ahí en todo sentido. Es una chimba. Uy, yo tengo como una gran curiosidad y es como, a ver, el nivel de elaboración de una Bizarraap Music Session con todo y las promos y todo esto, se escala. Sí, o sea, porque ya si las Bizarraap Music Sessions empiezan a hacer combos de a tres, cuatro, cinco canciones, se vuelve más trabajo, se vuelve más complejo. ¿Será que Bizarraap va a continuar con la frecuencia con la que lanzaba las sesiones? No, yo creo que es muy difícil. O sea, si va a continuar con este formato, es muy difícil mantener esa frecuencia que en algún momento tuvo que era como cada cuatro semanas, una vaina así. Ya seguramente será cada dos, tres meses porque esto se vuelve un EP con un artista. Es una vaina mucho más compleja. Mira, vuelve al Sennheiser. Tiene también aquí el pop filter, pues. El viejo. Tiene un gran dote. Volvemos al setup viejo. ¿Será que esto ya existía? O sea, ¿será que estará una Bizarraap ya grabada? Es probable que esto ya existía. Y eso fue como, no, maricaba, esto va a cambiar. Vamos a hacer un golpe de opinión, vamos a tener estos patrocinios, volvamos a dar otra versión y renovemos. Y en especial, porque hay que tener en cuenta que Bizarraap y Milo J pertenecen a la misma compañía discográfica que es Dale Play. Entonces, de una u otra forma, también les conviene como crecer el proyecto y que sea como mucho más ambicioso. Entonces, yo creo que es lo que tú dijiste. Yo creo que eso pasó. Seguramente esta sesión ya existía y esta era la original porque en Lucanfield también se ve como mucho más tradicional en general, ¿no? Sí, sí, sí. Como muy clásico. Tienes sentido esa lectura. No se me hubiera ocurrido, pero creo que tienen razón. Es vial que ha sido así. Y ahora estoy en el mic Paco y Cocaine, ese no es S.A.S. Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Y ahora estoy en el mic Paco y Cocaine, ese no es S.A.S. Pero tú y a lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y a otro plan Estoy en el top Dudo de mi alrededor Pero mis reales las suben Vivo mejor Pero aún no salí de morón Ni mi mente está en las nubes Uy, qué bueno Los clásicos Toquecitos De animación Están una idea Fue muy flamenca, ¿no? Sí, o sea Yo la verdad A mí me gustaría Algún día Entrevistar a Mario J En este canal Donde se vale soñar Y preguntarle Por sus influencias Sobre todo De músicas tradicionales Porque yo siento Que ahí hay algo Flamencas Serán gitanas Serán ambas Serán de música tradicional Argentina No lo sabemos Chévere Y el tratamiento de voces, ¿no? De la voz baja y alta Al mismo nivel Le da como un color Y una textura interesante Las letras de Milo Son muy particulares Es que Si el tiempo me lo va a decir Quién se fue Quién se quedó Vivo en el muteí Antes de morirme Estoy en el mate Paco y cocaína Ese no ese as Pero tú ya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y otro plan Y ahora estoy en el mate Paco y cocaína Ese no ese as Pero tú ya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú y otro plan Es un beat como Medio tangano, ¿no? Medio tanganístico Sí, tiene un poquito de toques Pero también es muy A lo que ha hecho Milojota Esos ritmos quebrados Es que Milojota tiene algo Y es que, a ver En los códigos de sus beats Como que suele ser Como muy trapper y driller En los sonidos de la percusión Pero los patrones rítmicos Son como todos Como sincopados Y entonces como que es movidito Pero es muy urbano Tiene unos códigos Muy particulares en sus beats Pero a ver ¿Qué más queda de esta? Lo que puede haber sido Probablemente la verdadera Bizarra del mix La original Sí, mira Tiene mucho sentido Sí Bueno, esto es Estoy en el mic Que parece que fuéramos La Bizarra ¿Ustedes qué opinan? Díganos acá Si ustedes creen Que esta fue una Bizarra Music Session Que se grabó antes Yo estoy casi seguro Yo para mí es un 95% Estoy seguro Casi que seguro Que fue así Y me parece bien Que las hayan cambiado Porque la otra Sí está mucho más Palabristica Más interesante Como que se siente más Una renovación Para Bizarra Que esta El golpe de opinión Que tú dices Sí se da de manera Mucho más contundente Con la otra Pero bueno Dejen en los comentarios Su opinión Y no olviden Suscribirse a su canal Canal de los amantes Y las amantes de la música Ya nos vemos Con la tercera parte Recuerden que desde Bogotá, Colombia Yo soy Nigmelo Yo soy Pobmachines Acá Search Chris Chau 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 Chau